Año nuevo, vida nueva Iniciamos el año con toda la actitud Preocupados y esforzados por cumplir todos los propósitos y los deseos Que nos hicimos en año nuevo con las uvas Pero vamos a ser sinceros Les va a valer madre ¿Por qué? Porque la gente pide propósitos y deseos a lo pendejo Que quiero estar mamado Que quiero dejar de tomar Que voy a dejar la marihuana Que quiero mucho amor Que quiero mucho dinero Que quiero mucho salud Que a la fe les va a valer madre Para la primer quincena Para la primer quincena de enero Les va a valer madre Ya nomás a ganar dolanda Los propósitos se los van a pasar por el fundillo Porque les vale madre La gente nomás pide a lo pendejo Ahí está, la gente piendo Voy a estar mamado Este año es mi año Voy a estar mamado A ser sinceros ¿Sabes qué es estar mamado? ¿Sabes lo que pediste? ¿Sabes cuánto tiempo invierte un vato Para estar mamado en el gimnasio? ¿Sabes cuánto atún se come? ¿Cuánto pollo? ¿Cuánta carne roja? No sale a fiestas No toma No fuma Todo el día está haciendo fierro ¿Cuánto se inyecta para estar mamado? Se le encoge el pito ¿Para eso quiere estar mamado? ¿Para eso quiere estar mamado? Ahí está la gente que pone el propósito Voy a dejar de tomar De tomar Tú Pinche borracho Don pedotas Don cirrosis Don alcohólico El que todo lo quiere solucionar Con una peda De una carne asada Tú güey Todos tus amigos Son borrachos ¿A dónde? ¿Cómo le vas a hacer compadre? Ni que te fueras Te tienes que ir a vivir a otro país A otro lugar Donde no conozcas borrachos ¡Cállate hocicón! ¿Cómo le vas a hacer el día del padre? ¿A poco va a ser el único Que no va a llevar el pedo? El día de la madre En la fiesta infantil del niño En el bautizo del niño En la posada de la empresa Cuando juega tigres Cuando juega rayados ¿Cómo le vas a hacer? Pinche hocicón ¡Cállate! Que ahí están los otros Voy a dejar la marihuana ¡Cállate el hocico compadre! La marihuana no se deja La marihuana es legal La marihuana es natural La marihuana no hace daño ¿O cuándo has visto ahí Marihuanos anónimos? ¿Cuándo? Porque no te hace daño Es más Fómate en chorro Se te olvida que eres marihuana Que te huelen los dedos Pícate el fundido Para que no te huelan ¡Ahí está! O sea Otros pidiendo cosas Como el amor El amor ¡Cállate el hocico! ¿Cuál amor? Si eres bien pinche mujeriego A todo mundo le tiras rollo Le tiras rollo a las amigas Que se juntan a todas Se vale madre Le tiras a lo que se mueve Ahí le estás dando like A las chichonas en Facebook Que eres más tóxico Que el uranio cabrón O sea Te vale mal ¿Cuál amor güey? Ahí está el otro Que anda pidiendo dinero Dinero compadre Si no trabajas huevón A todo mundo le debes Le debes a Coppel A FAMSA A crédito A todo mundo Además hasta la tendita ¿Cuánto güey no bloqueas Porque no le quieres pagar güey? O sea ¿A cuánto no le debes güey? O sea ¿Cuál dinero? ¿Cuál prosperidad? Si nunca juntas Todo te lo gasta Ah Pero para los chéveres Si hay dinero Para las fiestas Hay dinero Ay sí cabrón ¿Cuándo quieres prosperidad? ¿Cuándo quieres dinero? Si no juntas Ni madres cabrón Oye el otro Que pide salud Pide salud Cállate el hocico Pide salud Y comes en los tacos De la esquina Comes en la calle Comes puro mugrero No te cuidas No haces ejercicio Siempre te desvelas Siempre andas de pedas ¿Cuál salud compadre? No llegas a los 50 güey Si sigues así güey O sea Te vale mal Tal otro ridículo Pidiendo en las uvas Felicidad Felicidad compadre Felicidad ¿Sabes cuánto se tardó Will Smith Miren conseguir la felicidad ¿Sabes cuánto se tardó? Un minuto 52 Que duró la película Eso se tardó güey ¿Sabes cuántos aparatos De densidad ósea Tuvo que vender Para buscar la felicidad ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto churro De mota se fumó Vos mal Para que le tocara De la rezoña ¿Sabes güey? ¿Sabes cuántas cervezas Tomó José José Para ponerse happy? ¿Sabes cabrón? No sabes de felicidad O sea Si fueras felicidad Para ser feliz Tienes que estar pendejo Ya ves Peña Nieto Estaba pendejo Güey era feliz O sea Hasta presidente Fue el güey Bien feliz Y bien pendejo O sea Yo por eso Ni comí uvas Ni hice propósitos Ya me conozco Sé que no algo Madre va Ahí les dejo Otro monólogo De cuarentena Para que la gente Se divierta Espero les haya gustado De este monólogo Escríbanos en la caja Comentarios Que les pareció Este video Y nos vemos En otro video De cuarentena Tienes que estar 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 Tienes que estar